Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y aquí estamos de nuevo con un vídeo de aplicaciones increíbles para Android más que una aplicación hoy les quiero presentar una aplicación que se va a convertir en una auténtica herramienta y una utilidad increíble para los usuarios de Android sobre todo para los que tenemos terminales que los suele coger más de una persona bien, es una aplicación que se puede presumir de seguridad y se llama cerradura, Uplock su nombre lo dice todo, es una aplicación que una vez instalada la vamos a abrir voy a poner el patrón mío de desbloqueo y es una aplicación que nos va a dar la opción de entre nuestras aplicaciones, conexiones y apps de sistema bloquear las que queramos bien, voy a hacerlo de manera rápida porque yo tengo ya habilitado un modo, tenemos un modo invitado por ejemplo que esto nos va a habilitar las aplicaciones relacionadas con la mensajería, correo electrónico, gmail, mensajes y la telefonía se nos tiene que haber activado, no la telefonía no se ha activado bueno, esto en modo invitado te corta el acceso por ejemplo a los mensajes, a gmail y al correo vamos a poner el modo Paco que es el modo que me he puesto yo y tengo puesto gmail, mensajes, el explorador de archivos, file manager, teléfono todas estas aplicaciones cuando las queramos abrir con este modo activado no nos va a dejar si no ponemos un perfil de, o sea un patrón de desbloqueo vamos a hacer la prueba y vamos a abrir por ejemplo mensajes como veis sale la pantalla de patrón de desbloqueo donde accederemos a los mensajes siempre y cuando acertemos con el padrón vamos a abrir por ejemplo gmail y nos pasa lo mismo si no ponemos el patrón de desbloqueo no nos va a dejar acceder a gmail y así con todas las aplicaciones que hemos activado si yo ahora por ejemplo quiero hacer una llamada veis sale el número le damos bueno aquí no tengo cobertura pero veis vuelve a salir el teléfono y no nos deja hacer vamos de nuevo a la aplicación lógicamente cuando instalamos la aplicación lo primero que nos va a pedir es que pongamos nuestra contraseña o sea una contraseña que queramos de seguridad y un patrón de desbloqueo para después poder utilizar el que queramos veis ahora lo he hecho mal a propósito si por ejemplo no nos acordáramos del patrón de desbloqueo que hemos creado le damos aquí en la parte y podemos poner nuestra contraseña una vez puesta la contraseña se desbloquea como veis es una aplicación impresionante aparte de las aplicaciones propias del teléfono también tenemos una cosa que me ha hecho mucha mucha gracia porque por ejemplo si accedemos este por ejemplo esta carpeta no la tengo yo protegida pues si accedemos a este programador de archivos e intentamos por ejemplo instalar una aplicación esa misma para acceder al instalador de paquetes también tendremos que poner el código del patrón o sea que es una aplicación que nos va que nos va a proteger el teléfono muy mucho aparte tiene otras opciones que ahora mismo les paso a comentar aparte de las opciones que ya les he enseñado que están aquí donde podemos crear nuestro perfil podemos poner un perfil nocturno un perfil lo que queramos desplazando de izquierda a derecha entramos en el menú donde por ejemplo tenemos una bóveda de fotos y una bóveda de vídeo que quiere decir esto la bóveda de fotos podemos colocar aquí cualquier foto de nuestra galería que no queramos que se vea en la galería es decir al colocarla aquí dentro solo podremos acceder a esas fotos desde esta aplicación o sea por ejemplo si me voy a la carpeta cámara que es una carpeta de mi biblioteca o sea de mi galería le doy a las fotos que quiera colocar aprieto el candado y le doy a aceptar espero unos instantes y ya nos da el ok ya está la bóveda ya están pasadas a la bóveda como vemos ahora tenemos aquí esta carpeta desde donde podemos ver las imágenes pero si me salgo de la bóveda me voy a mi galería podemos ver como la carpeta cámara ha desaparecido o sea cualquiera que entre no tendrá acceso a esa carpeta lo mismo pasa con la bóveda de vídeos es como una zona privada donde podemos colocar nuestros vídeos que no queremos que vea nadie bien si le damos a la bóveda le podemos dar a editar seleccionarla de nuevo y sacarla porque si le damos al botón de borrar se borrarían directamente ya se han quitado y ahora si si vamos a la galería veremos como está bien también tenemos para cambiar el tema de patrón de desbolqueo y de contraseña y después tenemos aquí los perfiles que tenemos creados tenemos una opción para bloquear por tiempo el terminal y otra opción muy interesante para bloqueo o sea de bloqueo por ubicación que quiere decir esto que por ejemplo nosotros somos vamos mucho por ejemplo a un bar donde quedamos con nuestros colegas que nos conectamos a su wifi la wifi está grabada en nuestro teléfono pues simplemente le podemos decir que una vez estemos conectados a la wifi del bar Pepito por ejemplo pues allí como solemos estar con los amigos y estamos un poco despistados pues que nos bloquee todas las aplicaciones del móvil entonces cualquiera que coja el móvil para entrar tendría que marcar el patrón de desbloqueo y por último tenemos las opciones de configuración donde podemos poner el patrón o la contraseña para modificarlo no hay nada más esto es la aplicación que como vemos es una aplicación que nos da muy buen juego para nuestro Android veis aquí ya ha devuelto la carpeta cámara a su sitio y lo dicho es una aplicación que cualquier aplicación o sea cualquier de esto que hayamos metido dentro del protector digamos no la vamos a poder hacer funcionar si no marcamos bien el código o sea el patrón de desbloqueo bien espero les haya gustado el vídeo y acordaros de la aplicación una aplicación increíble para Android que se llama App Lock y la podemos descargar de manera gratuita desde el Play Store hasta luego amigos ¡Gracias!